A lo lejos de la playa se escucha un rumor de cumbia A lo lejos de la playa se escucha un rumor de cumbia A lo lejos de la playa se escucha un rumor de cumbia Es mi compadre Simón que el ego está pegonando Es mi compadre Simón que el ego ya está tocando Tira tus redes al mar y vente hoy a guarachar Tira tus redes al mar y vente hoy a guarachar A lo lejos de la playa se escucha un rumor de cumbia A lo lejos de la playa se escucha un rumor de cumbia Es mi compadre Simón que el ego ya está tocando Compadre Simón, compadre Simón, tira tus redes al mar Y vente hoy a guarachar Compadre Simón, compadre Simón, tira tus redes al mar Compadre Simón, compadre Simón, y vente hoy a guarachar Compay Simón, compay Simón Tira tus redes al mar Compay Simón, compay Simón Y vente hoy a Guarachá Compay Simón, compay Simón Tira tus redes al mar Compay Simón, compay Simón Y vente hoy a Guarachá Música 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 CC por Antarctica Films Argentina